¡Hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de los jueves casi viernes. Si no me conoces, mucho gusto. Yo soy Tati Uribe y aquí tenemos un videíto nuevo los jueves y los domingos. Como pudiste ver en el título del video, hoy te voy a contar cómo puedes traer productos de Estados Unidos porque en muchísimos países, por ejemplo en el mío, hay muchas tiendas que no hacen el envío a tu país o que de pronto ese envío es demasiado costoso y funciona para una gran cantidad de tiendas. Funciona para Amazon, Sephora, Walmart, Macy's, bueno, un montonón de tiendas. Pero antes recuerda que puedes suscribirte haciendo clic en la partecita de abajo donde dice suscribirse y activar la campanita de las notificaciones para que te llegue un correo cada vez que yo suba un nuevo video. Y sin más rodeos, vamos a empezar con el video. Bueno, resulta que yo encontré este sitio web que se llama US Go Buy porque se me dañó mi cámara. Ustedes saben que yo utilizo la Canon G7X Mark II y me gusta muchísimo. Entonces, como se me dañó, traté de buscarla en el mismo lugar donde la había comprado y no la encontré. Así que solo la encontraba en Amazon, es esta cámara que hay por acá. Y pues necesitaba pedirla otra vez, pero no sabía muy bien cómo hacerlo. Como que el proceso se me hizo complicado. Sé que ahora hay envíos a Colombia, pero salen muy, muy costosos. Entonces, buscando y buscando para esto y para unos productos que quería mandar a traer de Sephora, porque para los que no me conocen, soy también muy fan del maquillaje, encontré esta página que, como les digo, se llama US Go Buy. Entonces, les voy a explicar cómo funciona, cuáles son sus ventajas para que ustedes también puedan hacer sus pedidos de las tiendas más chéveres de Estados Unidos, que yo sé que les va a encantar un montón. Voy a empezar contándoles qué es US Go Buy y pues por qué me pareció demasiado útil para nosotros que estamos en países donde los envíos se hacen un poquito difíciles. Y creo que hay tres ventajas principales que debemos destacar. La primera es que nos ayuda a hacer compras online en tiendas de Estados Unidos, que ustedes saben que normalmente los productos en estas tiendas tienen un mejor precio o de pronto en nuestros países, por ejemplo, yo que vivo en Colombia, muchos de esos productos no se pueden conseguir fácilmente. Lo segundo es que nos ayudan a solucionar todos los problemas que podamos presentar con nuestro método de pago, porque también pasa muchísimo que, digamos, mi tarjeta de crédito es de Colombia y ciertas tiendas en Estados Unidos no admiten mi tarjeta de crédito porque no es una cuenta en los Estados Unidos. Entonces ellos también funcionan como intermediario para solucionar esos problemas con el método de pago. Y tercera ventaja que yo le veo a esta página es que nos ayuda a solucionar los problemas de envío. Entonces, como ya les conté, son un montón de páginas chéveres en Estados Unidos que tal vez exista la tienda en tu país o tal vez no. Por ejemplo, en Colombia la mayoría de estas tiendas no están y eventualmente algunas de estas tiendas tienen el envío a Colombia, por ejemplo, pero es súper complicado porque es demasiado costoso. Entonces, digamos, cuando quiero comprar algo en Sephora el producto cuesta, no sé, 30 dólares, pero el envío cuesta otros 40 dólares, así que es demasiado costoso el envío en relación al producto y no es rentable para nosotros. Y haciendo cuentas con las cositas que compré comparando si lo mandan a traer directamente desde la tienda o si lo compro a través de iOS Go Buy, me ahorré como el 10% más o menos. Y lo mejor de todo es que si la tienda no envía a tu país, ellos lo hacen. Lo que tú haces, que ya les voy a explicar en el paso a paso y en el tutorial de cómo funciona la página, cuando tú te registras, adquieres como una dirección postal en los Estados Unidos y esa dirección corresponde a las oficinas de ellos en Estados Unidos y como sus bodegas. Entonces tú haces el pedido en la tienda con esa dirección y les va a llegar a ellos y ya ellos cuando les llegue el producto te van a notificar y te van a hacer el envío hasta tu casa. A continuación les voy a mostrar paso a paso cómo funciona, cómo pueden hacer sus compras, qué servicios tienen en la plataforma y pues todo lo que necesitan saber para que hagan sus compras de manera más eficiente en los Estados Unidos. Además, si de pronto tú no quieres que ellos sean tus compradores, es decir, tú simplemente pegas el link y ellos se encargan ya de hacer todo el proceso de compra, tú puedes hacer las compras y que ellos simplemente te hagan los envíos desde sus bodegas hasta tu casa y tienen una calculadora de envíos. Acá les voy a mostrar también cómo funciona. Y ya estamos por acá en la página de US Go Buy y lo primero que vamos a hacer es registrarnos. Lo podemos hacer dejando nuestro correo electrónico, poniendo un nombre de usuario, una contraseña o si quieren hacerlo más fácil, también podemos iniciar sesión desde Facebook. Una vez ingresamos a la página nos van a dar una dirección en los Estados Unidos y esta es la dirección que vamos a utilizar cuando vamos a pedir algo en otro sitio web. Ahora yo lo que voy a hacer es meterme a Amazon para buscar la cámara que quiero comprar, ya que no envía ese proveedor que yo quiero a Colombia y lo que voy a hacer es copiar el link. Aquí voy a utilizar un servicio de US Go Buy que se llama Buy For Me o Compra Por Me y acá ellos me van a cobrar un fee o una comisión por ayudarme con la transacción, por hacer la compra, etc. Si ustedes no quieren que les cobren esa comisión, lo que hacen simplemente es comprar su cámara a través de Amazon o cualquier objeto que vayan a comprar en cualquier tienda y ponen la dirección que les apareció al principio para que la envíen a las oficinas de US Go Buy. Entonces acá vamos a ingresar a Buy For Me, agregamos un nuevo ítem y pegamos el enlace del sitio web donde encontramos nuestro producto. Ahí podemos especificar el nombre del producto, podemos adjuntar una imagen si queremos, ponemos qué color lo queremos comprar, la cantidad, cuánto cuesta y digamos que todos estos elementos van a ser muy importantes para que el comprador de nuestro producto efectivamente compre lo que nosotros queremos. Entonces aquí pues finalmente estoy poniendo el precio en dólares y la cantidad. Él nos va a decir cuál sería el precio total y cuando vamos a proceder con el pago vamos a ver cuál es el porcentaje o la comisión que nos cobran por hacernos todo el proceso de la compra, es decir, que ellos paguen con sus propias tarjetas, etc. Aquí simplemente vamos a hacer el pago del producto y de la comisión por hacernos todo el proceso de pago, pero digamos que nuestra negociación es directamente con US Go Buy. Puedes escoger pagar con PayPal o con otros métodos de pago, pero acá no te están cobrando todavía el envío. Después cuando el producto llegue a las oficinas vamos a ingresar a Ship For Me y con Ship For Me lo que vamos a lograr es que todos los paquetes que tenemos en las oficinas de US Go Buy los traigan hacia nuestra casa, nuestro trabajo, en cualquier parte del mundo. Mi recomendación para que te salga mucho más económico es que hagas la compra directamente en el sitio web, pero poniendo la dirección de las oficinas de US Go Buy, es decir, no necesariamente tienes que usar lo de Buy For Me y más bien utilizas el servicio de Ship For Me donde más adelante te voy a mostrar la calculadora de envíos y puedes mirar cuánto te costaría el envío de ese producto. Acá tenemos entonces la calculadora de envíos, simplemente ponemos el país, la ciudad, el código postal, el peso de nuestro paquete, puedes utilizar libras o kilos, también vamos a utilizar, vamos a poner, perdón, las medidas y aquí podemos utilizar pulgadas o centímetros y como pueden ver nos va a arrojar la lista de precios dependiendo de la agilidad con la que necesitemos el paquete, el envío puede variar en sus costos. Y finalmente ustedes saben que yo siempre vivo como friki buscando cupones de descuento, así que en la cajita de información les voy a dejar el link. Ellos tienen un descuento por San Valentín y es como que si ingresan con ese link les van a regalar 2 dólares más 14 dólares, como 2 por febrero y 14 por el 14 de febrero. Así que en total vas a recibir 16 dólares totalmente gratis para que lo hagas efectivo en tu primera compra. Déjame en los comentarios si tienes como otras formas de traer cositas de los Estados Unidos a nuestros países que normalmente en Latinoamérica es donde tenemos esos problemas. Recuerda que yo siempre te espero en mis redes sociales donde me encuentras como TatiUribeM que para este momento yo ya tuve a mi bebé Valentino y que si tú quieres ver el vlog completo del día del nacimiento que realmente fue muy especial, puedes seguir el canal de vlogs que tengo con mi esposo que es TatiUribe y Cristian Vlogs y ahí vas a poder conocer a Valentino y ver todo el video y que no siendo más tú y yo nos vemos muy muy pronto. Chao.